Hola mis amores, bienvenidos a nuestra clase de informática. Hoy vamos a encontrar, ¿cierto?, tres links en Google Classroom para empezar a divertirnos y usar nuestro computador mientras aprendemos. Hoy, ¿cierto?, vamos a identificar cómo se escriben las palabras diferenciando la B de la V. Entonces aquí tenemos la abeja, entonces abeja, ¿cierto?, se escribe con B y aquí colocamos la B y nos falta la A, está la de la risa. ¿Se acuerdan mis amores? ¡Listo! ¿Esto qué será? ¿Dónde bañan a los bebés? Es una bañera. ¿Se escribe con V o con B? Probemos con V. No, no es esa. Entonces colocamos la P, la E, ¿cierto?, bañe, hará. Entonces nos falta la A. Muy bien, ¿esto qué será? ¿Una licuadora? ¿Una grabadora? ¿Qué será? Entonces, mis amores, ahí van a identificar, ¿cierto?, según esta imagen, qué es y vamos a completar la palabra. Recuerden que aquí tenemos que tener en cuenta si es la B o la UB. Ok, listo, vamos a pasar al siguiente link. Aquí, este juego nos dice, ¿cierto?, que debemos mirar bien los dibujos que están aquí para memorizarlos, ya que ellos van a desaparecer y tenemos que escoger los objetos que memorizamos. Entonces, comencemos, a ver, este estaba, el computador también estaba, el plato, yo vi la casita, ay, no, no estaba la casita, la jirafa sí estaba, y el árbol. ¿Falta uno? ¿Y el avión? Listo, entonces, miren, acá corre el tiempo, tenemos que recordar esto. Entonces, bota, agua, pantalón, elefante, casita, ardilla. Listo, entonces, casita, ardilla, botas, pantalón, elefante, agua y el pantalón. Muy bien, aquí otra vez se empieza a correr el tiempo y tenemos que recordar esos objetos que están allí. Entonces, ahí, mis amores, tienen que seleccionarlos. ¿Listo? Entonces, ustedes se acuerdan, ustedes los van seleccionando, ustedes tienen una memoria así súper, súper grande y se van a acordar de todos los objetos para poder continuar. El siguiente es este, que también es de recordar objetos, pero acá son más poquitos, entonces, aquí nos va a quedar mucho, mucho más fácil. Entonces, yo me acuerdo que estaba el barquito, el árbol y el bombillo. Aquí nos van a decir que debemos acordarnos de nuevo de los objetos, pero acá es más cortico el tiempo. Estaba el pato, el bombillo, ¡ay! no estaba el bombillo, o sea que estaba el árbol y el barco pirata. Listo, acá tenemos que tener en cuenta que nos dan solo tres segundos para recordar. Y cambian. Entonces, mis amores, tienen que estar muy, muy pendientes para hacer esos juegos. ¿Listo? Entonces, tenemos de memoria este, que es de un tiempo corto. Este, que son más objetos, ¿cierto? Pero nos dan mucho más tiempo. Y aquí, el de diferenciar la B y la V. ¿Listo, mis amores preciosos? Entonces, en estos momentos, quedamos pendientes, ¿cierto? De que suban su evidencia a Google Classroom, de estos juegos, para que los disfruten. Y recuerden, pues, cositas que ya sabemos de nuestra clase de castellano. Mis amores, los quiero mucho. Espero que estén súper, súper bien. Y nos vemos en otra clase.